En este video vamos a resolver un ejemplo más de una ecuación diferencial no homogénea aplicando el método de coeficientes indeterminados, método de superposición. Recuerda que para aplicar este método lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar si de entrada va a aplicar. Como lo sabemos, verifica el término no homogéneo. Recuerda que el término no homogéneo es lo que se encuentra en el lado derecho del igual. Para que el método aplique, todo lo que está aquí tiene que ser funciones ci. Si tú observas, x cuadrada es una función ci, e a la x es una función ci, x por e a la x es otra función ci porque es el producto de una función ci que es x por otra función ci que es e a la x. Y e a la 3x también es una función ci. Como tenemos puras funciones ci, el método aplica. Entonces, ahora lo que debemos hacer es encontrar la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación. Es decir, recuerda que es exactamente lo mismo del lado izquierdo, pero del lado derecho se encuentra igualado con 0. Entonces, vamos a aplicar la ecuación auxiliar para resolver esto. Recuerda que la ecuación auxiliar es aquella donde involucramos a la letra m. Y la potencia de m coincide con el orden de la derivación. Y si no hay derivada, pues no hay m. Entonces, para resolver esto podemos hacerlo mediante factorización. Quedaría m menos 1 por m menos 2 igual a 0. Recuerda, menos 1 por menos 2 da más 2, menos 1 menos 2 da menos 3. Estamos bien. Entonces, la solución aquí sería m es igual a 1 o bien m es igual a 2. Y entonces, de esta forma podemos crear a yc bajo el caso número 1, raíces reales sin repetir. Por caso 1, yc nos quedaría como c1 por e a la x más c2 por e a la 2x. Y ahí tienes a yc. Ahora, nuestro objetivo va a ser encontrar a la parte correspondiente a yp. Para la parte correspondiente a yp, en el video anterior te di una serie de pasos que tú tienes que ir siguiendo. El primer paso es que tú vas a crear un conjunto ci para cada una de las funciones ci que aparecen en tu término no homogéneo. Si te das cuenta, el primer sumando involucra la función ci x cuadrada. Entonces, nuestro primer conjunto sería s1 es igual a x cuadrada, coma x, coma 1. Recuerda que para crear el conjunto simplemente son todas las derivadas que no se repitan sin tomar en cuenta los coeficientes. Ahora, segundo conjunto corresponde para la función ci e a la x. Y como la derivada de e a la x siempre es la misma e a la x, pues solamente hay un único elemento en este conjunto. Porque no se pueden repetir los elementos. Conjunto 3 corresponde a la función x por e a la x. Si tú derivas, por ejemplo, si dices que f de x es x por e a la x y lo derivas, te va a quedar que f' de x es x por e a la x más e a la x. Esta es su derivada. Y si tú sigues derivando cualquiera de estos dos términos, siempre te va a dar lo mismo. Por lo tanto, los elementos para este conjunto van a ser x e a la x, coma e a la x. Conjunto número 4. Para el conjunto número 4 va a aplicar para e a la 3x. Y si tú recuerdas, se observa, siempre va a repetirse e a la 3x cuando la derives. Lo único que va a cambiar es la constante. Pero como no nos interesa la constante o su coeficiente, solamente se queda como e a la 3x. Ahora, una vez que tú ya creaste los conjuntos, es tiempo de proceder a revisarlos. La primera revisión es que ningún conjunto más pequeño se encuentre en otro más grande. Observa que el conjunto S2 se encuentra sus elementos, que en este caso es e a la x nada más, se encuentra en el conjunto S3. Por lo cual, el conjunto S2 es eliminado. Nos quedamos únicamente con el conjunto más grande que es S3. Hasta ahí va bien todo. Segunda revisión. Que ningún conjunto sea idéntico al otro. Observo que los únicos conjuntos que quedan son S1, S3 y S4. Y ninguno es totalmente idéntico a otro. Por lo tanto, los tres conjuntos se conservan hasta este paso. Si tuviéramos dos conjuntos idénticos, eliminamos a cualquiera de los dos y nos quedamos solo con uno. Tercera y última revisión. Que los conjuntos que hasta ahora tengas, ningún conjunto tenga algún elemento que forme parte de IEC. Si tú observas en el conjunto S3, tienes el elemento e a la x. Y el elemento e a la x forma parte de IEC. Ahí está, e a la x que multiplica C1. Entonces, en esta parte, como este elemento sí pertenece a IEC, tiene que modificarse todo su conjunto, aunque solo un término pertenezca a IEC. Entonces, el conjunto vamos a llamarlo, el nuevo conjunto modificado se va a llamar S3'. Entonces, por aquí, S3'. ¿Y cómo lo modificamos? Simplemente siempre vas a multiplicar por una letra x cada elemento del conjunto. Y te quedaría, por tanto, x cuadrada e a la x coma x e a la x. De esta manera te va a quedar entonces el conjunto. Y ahora vuelve a comparar si los elementos nuevos que tienes, alguno de ellos sigue formando parte de IEC. Si tú observas de los nuevos elementos, ninguno forma parte de IEC. Entonces, ya hasta ahí quedamos, hasta ahí ya no necesita más modificación. Pero si alguno de ellos aún formara parte de IEC, volvemos a multiplicar todos los elementos por una x. Pero como aquí ya no es necesario, aquí nos detenemos. Y el conjunto original es eliminado. Entonces, solo nos quedan hasta este punto, después de las tres revisiones, el conjunto S1, S4 y S3'. Por lo tanto, con esto se forma ya una combinación lineal que vamos a llamar YP. La combinación lineal se forma con cada uno de los elementos de estos conjuntos. Por ejemplo, comienzo con los elementos de S1, que sería AX cuadrada más BX más C. Recuerda que utilizamos las letras del abecedario. Luego, ¿qué seguiría? Bueno, más, en este caso D, que multiplica a E a la 3X. Vamos a ponerlo aquí abajo. Luego, después de la D que sigue, la letra E, va a multiplicar a X cuadrada, E a la X. Después de la E que sigue, la F. Y la F va a multiplicar a X, E a la X. Y esto que acabamos de obtener, no es más que la propuesta de YP. Recuerda que la combinación lineal con todos los elementos. Observa como cada elemento de los conjuntos que teníamos, está siendo multiplicado por una constante. Ahora, como esta es la propuesta de YP, en el siguiente paso debemos proceder a encontrar los coeficientes desconocidos, que son A, B, C, D, E y F. Y para encontrar a estos coeficientes desconocidos, nosotros debemos derivar y sustituir en la ecuación diferencial, para así encontrar cuáles son los coeficientes adecuados, o los valores adecuados para estos coeficientes, para que al derivarse y sustituir en esta ecuación, nos cumpla lo que está del lado derecho. Ahora, observa que para hacer eso hay que sustituir aquí, y para poder sustituir hay que llegar hasta la segunda derivada. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de YP. Vamos a poner Y'P, empezando por la primera derivada, sería derivada de AX cuadrada sería 2AX. Derivada de BX sería B. Derivada de C, como es constante, va a ser 0. Derivada de D por E a la 3X va a quedar más 3D por E a la 3X. Derivada de EX cuadrada por E a la X es una regla del producto para derivar. Para aplicar la regla del producto, vamos a decir que E por X al cuadrado es el primero, y que E a la X es el segundo. Entonces nos quedaría el primero tal cual está, por la derivada del segundo, más el segundo tal cual está. El segundo sería E a la X por la derivada del primero. La derivada de E por X cuadrada va a ser 2E. X, E a la X. Y terminamos. Vamos con el siguiente elemento. Es otra regla del producto. El primero va a ser FX y el segundo va a ser E a la X. Aplicando la regla del producto nos va a quedar el primero tal cual está, que es FX, por la derivada del segundo. La derivada de E a la X es la misma E a la X, más el segundo tal cual está, por la derivada del primero. La derivada de F por X es F por E a la X. Y ahí está Y'P. Vamos a encontrar Y'P ahora, la segunda derivada. La derivada de 2A por X va a quedar 2A. La derivada de B va a ser 0. La derivada de 3D por E a la 3X va a ser 9DE a la 3X. De esta forma. Ahora, aquí vamos a aplicar otra regla del producto. El primero va a ser EX cuadrada y el segundo va a ser E a la X. ¿Sale? Entonces, al derivarlo nos va a quedar EX cuadrada E a la X más 2EX E a la X. Aplique la regla del producto y se da en cuenta, lo hice más rápido porque desde aquí ya lo habíamos derivado, así que ya sabía cuánto salía. Luego sigue derivar 2 veces E por X E a la X. Otra regla del producto. Vamos a decir que el primero es 2E por X y el segundo es E a la X. La regla del producto dice el primero tal cual está, por eso repito el 2EX por la derivada del segundo. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Luego la regla del producto dice más el segundo tal cual está por la derivada del primero. La derivada de 2E por X es 2E y quedaría 2E E a la X. Ahora va FX E a la X. La derivada de FX E a la X es FX E a la X más F por E a la X. Porque ya la había desarrollado anteriormente, por eso ya sé cuánto salía. Ahora, para derivar el último elemento que es FE a la X, otra vez nos va a quedar FE a la X. Ya tengo la segunda derivada, entonces es tiempo de sustituir. ¿Quién aparece primero en la ecuación diferencial? La segunda derivada, así que la colocamos. La segunda derivada sería 2A más 9D E a la 3X más X cuadrada E a la X. Observa que estos dos términos que están en el que te estoy subrayando son términos semejantes. Si tú lo sumas serían 2E más 2E quedaría 4E por X E a la X. Este elemento sería ahora más 2E por E a la X. Ahora sería FX, sería más FX E a la X. Y tú observas, aquí tienes más FE a la X más FE a la X, quedaría 2 veces FE a la X. Todo esto ahora que sigue, menos 3 veces tu primera derivada. Entonces como es menos 3 veces la primera derivada, aquí observo que tengo mi primera derivada. Entonces cada elemento de esta derivada lo voy a multiplicar por un menos 3. Entonces menos 3 por 2A por X va a quedar menos 6AX, menos 3 por B va a quedar menos 3B. Ahora sería menos 3 por 3DE a la 3X, menos 9DE a la 3X. Luego sería menos 3 por esta cantidad, menos 3E por X cuadrada E a la X. Menos 3 por esta cantidad va a quedar menos 6E a la X, menos 3 por esta otra cantidad va a quedar menos 3FXE a la X. Menos 3 por esta cantidad va a quedar menos 3FE a la X. Ahí está. Tengo entonces mi sustitución de la primera derivada multiplicado por un menos 3, tal cual lo indicaba la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué sigue? Más 2 veces tu función original. La función original es esta, la propuesta de YP. Entonces como es más 2 veces, hay que multiplicar cada coeficiente por un 2. Va a quedar entonces más 2AX cuadrada, más, va a quedar ahora 2BX, más, va a quedar 2C, más, ahora este cambiamento por 2 va a quedar 2DE a la 3X, más 2EX cuadrada E a la X, más 2FXE a la X. ¿Todo esto con quién lo voy a igualar? Bueno, pues simplemente con lo que tenga del lado derecho, que en este caso es, lo voy a poner en azul para no confundirlo, 2X cuadrada, más E a la X, más 2XE a la X, más 4E a la 3X. Ahí está. Entonces una vez que ya sustituiste, para encontrar los valores adecuados para los coeficientes desconocidos, vamos a formar un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo vas a formar de acuerdo al tipo de función que tú necesites. En este caso observa que la primera función que aparece es 2A por X a la 0, o sea, unas, o sea, constantes, digamos. Aquí tienes 2A, busca todos los que tengan constantes nada más, vamos avanzando. Aquí está otra, menos 3B, busca otra constante que tengas por ahí, 12, ponemos aquí más 12, buscamos otra constante, ya no hay porque llegamos al igual. ¿Cuántas constantes necesitas solitas? Ninguna. Entonces aquí ponemos un 0, necesito 0 constantes. Ahora la otra función es E a la 3X, su coeficiente es 9D. Buscamos otra E a la 3X, aquí está, su coeficiente es menos 9D. Busco otra E a la 3X, aquí está, más 2D. Busco otra E a la 3X, ya no hay, ya llega al igual. ¿Cuántas E a la 3X necesito? Necesito 4, entonces pongo aquí igualado con 4. Aquí me lo dice la parte en azul. Regresamos aquí, siguiente tipo de función es X cuadrada por E a la X, el coeficiente sería E. Buscamos otra X cuadrada por E a la X, aquí está, su coeficiente es menos 3E. Pusamos aquí menos 3E. Seguimos avanzando, otra X cuadrada E a la X, aquí está, más 2E. Buscamos otra X cuadrada E a la X, ya llegué al igual, quiere decir que ya no hay más. ¿Cuántas X cuadrada por E a la X necesito? Necesito 0, no hay ninguna. Siguiente tipo de función ahora es X a la 1 por E a la X, su coeficiente es 4E. Busca otra X E a la X, aquí hay otra, su coeficiente es F, ponemos aquí más F. Buscamos otra X E a la X, aquí hay otra, su coeficiente es menos 6E. Y luego sigue menos 3F porque es otra X E a la X. Buscamos otra X E a la X, aquí hay otra, más 2F. Y parece que ya no hay más porque ya llega al igual. ¿Cuántas X por E a la X necesito? Necesito 2, aquí me lo dice este término, 2 necesitas al final. Otro tipo de función ahora sería E a la X solita, su coeficiente es 2E. Entonces ponemos aquí el 2E. Busco otra E a la X solita, aquí está, 2F. Otra E a la X que ustedes observen por ahí sola, sería por ejemplo menos 3F. Otra E a la X, ya no hay, entonces llega al igual. ¿Cuántas E a la X necesito? Una, entonces igualamos esto con 1. Siguiente tipo de función, la que nada más tiene AX. Entonces sería su coeficiente es menos 6A. Otra X que observen, vamos recorriendo toda esta parte. Y aquí hay otra, 2B, más 2B. Seguimos avanzando, ya no hay más. ¿Cuántas X necesito? Cero. Otro tipo de función, aquí está, la X cuadrada aún no la he tomado en cuenta. ¿Su coeficiente quién es? 2A. Buscamos otra X cuadrada, ya no hay. Hay una aquí, pero esta es con E a la X y que no vale. La que es una únicamente es la que es X cuadrada solita. Aquí está 2AX cuadrada. Ya no hay más. ¿Cuántas X cuadrada necesito? 2. Entonces aquí está el sistema de ecuaciones que nosotros debemos resolver. Para poderle dar solución, lo voy a pasar a otra página. Entonces vamos a resolver estas ecuaciones en esta página nueva. Observa que la más fácil de resolver es la última, porque 2A, si lo despejas igual a 2, te va a quedar que A es igual a 1. Entonces vamos a poner a lo mejor otro color, en color negro, para que no se mezcle con las ecuaciones. A es igual a 1. Bueno, si A vale 1, observa que por ejemplo, esta ecuación también ya le puedes dar solución. La ecuación sería E menos 3E menos 2E más 2E, 0. Entonces quedaría 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir 0 igual a 0? Que la ecuación sea nula. Ahora aquí hay otra. 9D menos 9D, 0. 2D igual a 4. 2D, aquí tenías 2D igual a 4. Si despejas a D, D va a ser igual a 2. Entonces aquí ponemos D vale 2. Es otro valor conocido. Ahora, busquemos otra ecuación fácil por resolver. Podría ser, por ejemplo, la de la cantidad que está aquí. Porque yo ya conozco el valor de A. Y como conozco el valor de A, puedo conocer el valor de B. De esta ecuación, si reemplazo el valor de A que vale 1, sería menos 6 por 1, más 2B igual a 0. Menos 6 por 1 sería menos 6. Voy a pasar a otro lado como más 6. Despejamos a B, B vale 3. Entonces aquí tenemos otro valor, B vale 3. Otro más, aquí la de F. No, no lo podemos obtener porque no conozco ni valor de F ni de E. Pero observa, por ejemplo, que en esta ecuación de aquí arriba, la primera, ya puedo obtener lo que es el valor de C. Porque ya conozco el valor de A y el valor de B. Sería 2 por el valor de A, sería 2 por 1, menos 3 por el valor de B, que sería 3, más 2C. Entonces 2 por 1, 2, menos 3 por 3 sería menos 9. Menos 9 más 2 sería menos 7, pasa como más 7, C es igual a 7 medios. Aquí está el valor de C. C vale 7 medios. Ahora, otra más que podamos obtener por ahí. De estas dos ecuaciones puedo reducir aquí un poco. Observa que sería 4E, menos 6E, menos 2E. Entonces aquí va a quedar menos 2E. F, menos 3F, menos 2F, más 2F, 0. Entonces va a quedar menos 2E igual a 2. Entonces de aquí puedo despejar rápidamente a E y E va a ser igual a menos 1. Ya sé cuánto vale E, E vale menos 1. Ahora, para encontrar el valor de F, pues ya nada más nos vamos a la ecuación que nos hace falta tomar, que es esta. 2 por el valor de E, que sería entonces 2 por menos 1. 2F, menos 3F, menos F igual a 1. Entonces sería menos F es igual a 1. 2 por menos 1, menos 2, va a pasar como más 2. Entonces menos F es igual a 3. F es igual a menos 3. Ya está el valor de F. Entonces F vale menos 3. Ya hemos encontrado el valor de todos los coeficientes adecuados. ¿Qué vamos a hacer ahora para finalizar el ejemplo? Por ejemplo, simplemente vas a reemplazar aquí en las posiciones de YP. Observa que primero va A por X cuadrada, luego sigue B por X y luego C. Vamos a poner entonces el valor de A por X cuadrada y luego el valor de B por X y luego el valor de C solito. Entonces aquí nos va a quedar YP es igual al valor de A que es 1 por X cuadrada, X cuadrada. Luego el valor de B por X, el valor de B es 3 por X, 3X. Luego el valor de C solito que sería 7 medios. Bueno, ¿qué más sigue? Ahora, sigue el valor de D por E a la 3X. Entonces pones aquí el valor de D es 2. Entonces sería 2 E a la 3X. ¿Qué más tenemos? El valor de E por X cuadrada E a la X y el valor de F por X E a la X. Entonces el valor de E es menos 1. Entonces va a quedar menos X cuadrada E a la X. Y luego sigue el valor de F que es menos 3 y ese menos 3 multiplica a X E a la X. Y de esta forma ustedes ya obtuvieron lo que es el valor de su YP. Sin embargo, para entregar la solución general de una ecuación homogénea es sumar los valores tanto de YP como de YC. Entonces solución final, la general, vamos a ponerla en azul. Y va a ser igual a la suma de YC más YP. Bien, en este caso YC, vamos a ver cuánto nos había salido. Aquí está S1 por E a la 3X más C2 por E a la 2X. Entonces sería aquí C1 por E a la X más C2 por E a la 2X. Más el valor de YP que en este caso sería más X cuadrada. Vamos a poner aquí más X cuadrada. Más 3X más 7 medios más 2... Este 7 medios queda un poco raro. Más 7 medios. Más 2 E a la 3X menos X cuadrada E a la X. Luego sigue menos 3X E a la X. Y esto que acabamos de obtener ya es la solución general, o sea la final, para nuestra ecuación homogénea que nos pidieron resolver, que es esta que estaba aquí. La solución final de esta ecuación homogénea es esto que acabo de obtener aquí. Y bueno, con esto finalizamos este video.